¡Gracias! 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 El impied a los establescidos. ¡Los enemigos se sacudieron! ¡¡Los muertos asustizados! ¡Los enemigos se sacudieron! ¡Satanás quedó avergonzado! ¡Sus demonios quedaron relicuizados! y la iglesia de Jesucristo se llenó de gloria y de poder cuando dicen amén por eso es que creemos a Cristo y se dejaba este evangelio porque este levantó desde los muertos bendito nuestro Dios hermanos doy asiento en esta hora bendito es el Señor queremos dar la bienvenida a nuestro hermano que nos acompaña como se llama Santos amén como de esta iglesia de nuestro hermano Santos bienvenido al nombre de nuestro Señor de Jesucristo que es el Señor de los Padres tenemos que nos poseer juntamente en esta tarde amén gloria a Jesús si queremos pasar a otro punto hermano de entrar a la palabra yo quiero ser pasar a mi hermana Chávez con mi hermana Jéssica Pérez amén bendito es el Señor pase acá enfrente amén hermano gloria a Dios aleluya gloria a Jesús en esta tarde nosotros queremos presentar a nuestras hermanas como miembros miembros ya gloria a Jesús de esta congregación ya que ellos han decidido congregarse con nosotros amén y queremos amén hacer lo público ante todos ustedes gloria a Jesús pero antes de eso gloria a ser Señor nosotros vamos le voy a hacer una pregunta a los hermanos amén y uno va a responder amén que lo escuche toda la iglesia amén sabemos que como miembros del cuerpo de Cristo amén nosotros debemos de procurar siempre la paz y la unidad de la iglesia siempre sobrellevando los unos la carga de los otros socorriéndonos mutuamente siendo fieles de la iglesia y contribuyendo el sostenimiento de ella y sus actividades amén entonces yo le voy a hacer esta pregunta a los hermanos ustedes hermanos vamos a decir hermanas ustedes han hecho profesión pública de su fe en Cristo han sido visados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y han sido recomendados por el cuerpo oficial de la iglesia para ser admitidos como miembros que nosotros hablamos con los líderes y quedaron de acuerdo en tomar esta decisión ahora la pregunta es ¿prometen ahora llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz prosperidad y unidad de la iglesia? ¿te van a responder? ahí se lo escucharon ¿verdad? ¿sí? más adelante no digan que no se lo le digo por cuanto han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo los recibimos como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual alegría alegría y un aplauso de fuerza del Señor gloria a Dios y así a todos los públicos de nuestros hermanos ya son miembros así eso quiere agradecer que en cualquier momento usted lo mirará llevando una parte aquí enfrente porque así lo presentaron a que como miembros aquí cuanta la gloria a Dios aunque el diablo no le guste y se lo meditan aunque el diablo no le guste y el diablo no le estuare no le importa alegría 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 esto esto huele a gloria dice una aplausa esto huele a gloria esto huele a gloria esto huele a gloria esto huele a gloria alegría alegría vamos a lo mejor que hay en el camino alegría bendito es nuestro Dios gloria a Dios pueden pasar a tomar sus asientos Dios les bendiga y gloria el cuarto oh gloria a Dios cuando estamos listos para oír palabras de Dios y quiero que usted vaya conmigo al libro de Ruth capítulo 2 verso 8 al 12 Ruth también queremos hacer público que también por decisión también de los líderes que hemos considerado también nuestro hermano José y nuestro hermano Maribel también han pasado a ser parte ya que ellos al principio empezaron como quieren ahora por decisión de liderazgo han sido tomados como parte del liderazgo también amén y ellos usted lo mirará ahí porque ellos han sido parte ya del liderazgo amén así que esto es de buscar y buscar y cada uno va a venir ascendiendo a más y más amigas gloria a ser al Señor así que lo que Dios lo haya amado ahorita eso no ahí se queda sino que eso va a voluntar gloria a ser al Señor gloria a Dios aleluya así que lo hacemos público para que sepan los hermanos amén hemos tomado la decisión de considerarlos como líderes de la iglesia Jesús en Nazareno bendito es el Señor en Ruth capítulo 2 verso 8 al 12 gloria a ser al Señor aunque usted lo tenga me confirma con un amén amén la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre al Hijo y a su Espíritu Santo decimos amén amén dice la palabra del Señor entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a respirar a otro campo ni paces de aquí y aquí estarás junto a mis criadas mira bien el campo que sigue y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y vive del agua que sacan los criados ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿por qué hay algo gracia ante tus ojos para que me reconozca cielo y lo extranjera? y respondiendo vos le dijo he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y te remuner y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte dele la mano a su hermano que está a su lado y dígale a quien gracia en sus ojos dígale dígale así como la autoridad y dígale a quien gracia en sus ojos aleluya bendito es el Señor gloria a Dios a quien gracia en sus ojos aleluya vamos a la regla esta tarde para que el Señor sea el discípulo de esta palabra Señor en el nombre de Jesús Padre mío te adoramos y te bendecimos en este momento la gloria es para ti Señor amado gracias a Dios mío en este momento Padre que tú nos permites estar en tu presencia gracias por las almas gracias Dios mío oh mi Dios porque te hemos adorado te he exaltado pero ahora ha llegado la hora responsable de nuestra vida te pido que mientras predico Señor amado tu presencia se desvane que tú hagan en tu pueblo en tu iglesia que Dios Dios la forma en tu iglesia que la palabra de bendición para crecer igualmente oh Señor todo pensamiento contrario no cautivo a la obediencia a Cristo le daremos a Dios a su demonio y le damos libertad en esta casa en esta casa para adorarte para bendecir tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor amado que el Señor sea tu nombre a ti sea la gloria por los siglos de los siglos amén amén un aplauso fuerte del Señor y se puede celebrar en esta preciosa gloria allí hay gracia en sus ojos amén allí hay gracia en sus ojos la palabra del Señor nos enseña en el primer libro de Ruth capítulo 1 verso 1 y adelante la escena que presenta en este libro este libro es muy corto pero quiere una enseñanza para nuestras vidas vea que desde el capítulo 1 se muestra el propósito de Dios la vida declara que este hombre uno de los hombres que era un balón de Belén de Judá se fue de Belén a morar a Moab una tierra extranjera que no era Israel era tierra gloria a ser Señor que no estaba estaba afuera de la tierra prometida y este hombre se va y una condición crítica en Israel ya que había pasado problemas y este hombre sale de allí para ir a buscar una mejor condición a Moab la vida declara gloria a ser Señor que en aquellos días los días en Israel eran muy negros eran muchos problemas ¿saben por qué? porque en esos tiempos cada persona hacía lo que bien le pareciera no tenía ley hacía lo que ellos se le dieron a ganar jueces 23 jueces 25 al 21 25 dice en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía en otras palabras el pueblo de Israel no tenía que lo conversar por eso ellos hacían gloria a ser Señor lo que a ellos podemos decir lo que a ellos se les daba la gana no había nadie que les pusiera una regla no había nadie que les pusiera gloria a ser Señor que se sometiera a gloria a Dios y en esos momentos difíciles gloria a Dios este hombre corre a Moab pero estando en Moab tierra extraña tierra gloria a ser Señor que no es gloria a Dios de su pueblo este hombre era de Belén pueblo de Israel dice la Biblia que viene una gran hambre y cuando viene una gran hambre a Moab la Biblia dice que entonces gloria a ser Señor cuando estos hombres se fueron a Moab gloria a ser Señor a Moab gloria a Dios este hombre se fue con su esposa llamada Noemí y con sus hijos gloria a Dios y cuando llegaron a Moab ahí se quedaron pero en ese lugar se murió el hombre se murió el padre de la familia y dejó a la esposa viuda gloria a ser Señor por la ley de Israel gloria a Dios una viuda siempre tenía gloria a Dios podemos decir una ley que la amparaba ella tenía murió el esposo pero los hijos todavía estaban en la casa por lo tanto los hijos la podían mantener el asunto fue cuando se torna difícil todo que también se murieron los dos hijos y el problema no queda ahí sino que se muerren los dos hijos y los dos hijos tenían esposa ahora ya no es una viuda ahora son tres y esas tres viudas nadie tenía una descendencia que les pudiese ayudar porque había gloria a ser Señor una ley que las podían parar tengo otras palabras se las voy a explicar la ley de Israel era la siguiente para que la generación del hombre del esposo no se terminara el hermano se le daba con la esposa gloria a Dios era una ley para que la familia continuara si el esposo moría el hermano venía a quedarse con la mujer para darle mantenimiento y sustentarla ya que en aquellos tiempos una viuda era lo peor que existía era lo más era lo más fin que podía existir ¿por qué? porque había progresa la gente la manopreciaba la gente no la tomaba en cuenta pero cuando esta mujer mira que se muere su esposo se murieron sus hijos y quedaron desamparadas no sabían qué hacer dice la Biblia que vino un hambre a la tierra de Moabas y cuando viene esa hambre a la tierra de Moabas Noemí se da cuenta y dice bueno estamos sufriendo hambre aquí pero ella se da cuenta que en Belén hay comida y hay prosperidad aleluya y ese es el punto que el Señor le ministraba oh gloria sea al Señor que esta mujer se va de su tierra natal se va a una tierra extraña y ahora está pereciendo porque cuando Dios tiene propósitos con la vida del ser humano aunque los tenga petebrantar les tenga que hacer entender razón no tiene que dejarar el propósito esa gente salió de la tierra de Belén pero ahora Dios nos estaba regresando y lo peor de esta mujer es que salió con esposo y con hijo y ahora va a regresar yuda y con don nuevo esta mujer vea lo que dice cuando se da cuenta de la condición en la que está gloria sea al Señor cuando esta mujer gloria a Dios mira la condición en la que se encuentra dice oh la aleluya cuando esta mujer se da cuenta que muere en gloria sea el Señor los hijos quedaron desamparadas los aleluya sin marido entonces el verso 6 dice entonces se levantó con su muera y regresó de los campos de Moab porque o Dios en el campo de Moab que Jehová había visitado había visitado a su pueblo para darle pan había visitado a Belén salió después del lugar donde había estado con él y sus dos mueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Udán y Noemí dijo a sus dos mueras allá volveos cada una a la casa de su madre que hubiera con vosotros misericordia esta mujer se había dispuesto y antes escuchó y dijo bueno estoy pasando hambre aquí pero en la casa de Jehová en la tierra de Belén hay comida gloria sea al Señor se da cuenta esta mujer está perdiendo el tiempo en un lugar extraño lo mismo le pasó al joven al hijo pródigo cuando él estaba mirando comiera los cerdos este hombre dice que tremendo es que yo estoy mirando que un cerdo me dé la miraja cuando en la casa de mi padre hay comida cuando en la casa de mi padre cuando en la casa de Dios hay beso lo que estoy haciendo aquí sabe de una cosa gloria sea al Señor que el Señor le ministraba que así como este hombre se dio cuenta que él estaba comiendo el bagaje de los sucios que le daban los cerdos y dijo yo no puedo estar comiendo basura cuando soy hijo con un rey yo no puedo estar en un lugar que no es pino cuando tengo mi propia casa al niño en estos tiempos el Señor de los islam que decía hay mucha gente que está dando bagazo comida de los cerdos comida que no sirve sabe lo que sabe la comida que traen los cerdos les da la comida que solo respira lo que la gente jode y eso es lo que hoy en día se está dando de la iglesia se está dando el bagazo que le daban a los cerdos pero se está jugando y dijo yo no puedo estar comiendo mi casa cuando tengo el baga en la casa yo no puedo estar comiendo mi casa cuando tengo en mi casa el bag y podemos y esta es lo que dijo vamos yo me voy a regresar ya se terminó aquí todo aquí me fue de la patada porque hay lo que entendemos que cuando salimos del territorio de Dios cuando salimos de la cobertura de Dios algo tiene que pasar y Dios va a tener que quebrantarnos para hacernos entender que solamente en su casa hay bendición entonces esta mujer regresa y le dice a su muera vamos yo no voy a regresar a mi tierra ustedes son de Moab busquen a su madre y a su padre y hagan su vida y vuelven a su casa y hasta aquí se rompió esto ya no tenemos nada que ver le digo la primera vez ya que hablo de Jerónimo yo voy con ti pero entonces viene esta mujer me vuelve a decir de mi regresense váyanse a adorar a sus dioses váyanse allá donde ustedes pertenecen ustedes no son de Israel ustedes son de Moab una de ellas llamada por una de sus mueras le besó y dijo que te vaya bien yo me quedo con mis dioses yo me quedo aquí donde hay yo nací en esta tierra extraña pero una mujer llamada dijo espérate te voy a decir una cosa yo no me voy a ir en un lado y esta mujer dijo a donde tú vayas yo voy contigo y a Dios que tú sirvas yo también le voy a servir esta mujer era extraña pero se dio cuenta y sabe una cosa que el Espíritu de Dios me dio la era que por el testimonio de Doemí creyó rollo por eso es importante el testimonio porque Doemí estaba en tierra extraña pero no se había contaminado con los dioses aleluya una cosa es que Jesús se le encontró a los que nos también es lo que hace la gente es muy diferente aleluya y eso fue lo que a Dios la abarcó le dijo yo no sé a quién tú viva ahora pero no a los que a Dios que tú adoras no es como el que está grabado en la pared no es como el que está detrae en una cadera eso es el que está vivo eso es el que está vivo y se regresó poderoso Dios y lo que le dijo ¿estás segura? ¿estás segura? Dios sí a los de tu madre que lo voy contigo aleluya el problema era que eran dos viudas y la de Dios viva que iban a hacer no había esperanza Ruth no tenía familia que la amparara Noemí no sabía si había alguien que la podía aleluya reventar en la ley que existía para las viudas porque si no había familia aparte de su esposo iban a morir literalmente tenían que morir porque no podían sustentarse ellas mismas pero la Biblia dice gloria sea al Señor que cuando estas mujeres llegaron gloria a Dios y esto es lo que le encanta de Dios y esto es lo que a mí me gusta dice la Biblia que cuando Noemí llega a Belén la gente de Belén dice que no sorprendido dijo wow regresó Noemí y todos contentos pero Noemí no iba tan feliz porque Noemí dijo no me hable porque Moab solamente fui a perder lo que Dios me había dado en Moab simplemente fui a perder a mi esposa de dos hijos y ahora vengo sin nada y eso es lo que el ser humano tiene que entender que Moab representa el mundo todo el que va para el mundo y regresa a la casa de Dios no va a venir de entrecidos no va a venir de un lado esperado va a venir más apaleado de como se fue aleluya eso es lo que el Señor registraba hasta hay gente que viene que supuestamente se fueron allá porque todo estaba bonito allá afuera pero cuando regresa vienen sin nada vienen con pero peor como antes así como dijo Claudio pero lo importante es que esta mujer dijo que en mi casa tengo pan y yo sé que ahí tengo a alguien que me va a ir a mi hijo yo no sé que me entiendo la cosa que tal vez tengamos muchos problemas tal vez tengamos muchas pruebas pero sabemos que en la casa de Papadio hay un sustento para ti sabemos que la casa de Papadio él se va a decir él se va a pasar él se va a manifestar a la iglesia de esta tarde aleluya 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 entonces cuando esta mujer regresa y regresa y atrás dice la Biblia gloria sea al Señor que Ruth la muevita gloria sea al Señor llegó con ella y cuando llegó con ella esta mujer dijo bueno ahora que vamos a hacer gloria a Dios aleluya Ruth viene y ahí es donde estas mujeres tuvieron que tomar decisiones porque las decisiones que nosotros tomamos son muy importantes para nuestro futuro la decisión de Ruth fue yo me voy contigo no importa lo que venga aleluya ella sabía que había una ley por establecida por Jehová Dios que yo se le enseñara en clase pasada el doctor 9233 que ni un Moabita podía ser parte de la casa de Israel ella no sabía ella entendía esa parte pero a ella no le importaba más que si nos detenía en la mirada bien a ella no importaba más que si me vayan a recibir con aplauso porque eso es lo que hoy día nos gusta que cuando llegamos a un lugar la gente nos aplaude y diga el monjo la madre sabe aleluya y eso es lo que mucha gente a veces no quiere hacer el paso porque dice que yo me vaya a recibir bien es que ahí lo de los robos no se trata de eso se trata de hacer lo que más bien me confiere para que seguen esa mujer no dijo a mi no me importa si me vayan a mirar con un bicho real a mi no me importa si me vayan a tener que encontrar lo que Dios fue es que Dios lo comparto la sanación de mi alma el asunto entró aquí y cuando Noemí llega habló dice la Biblia que Noemí tenía un pariente de su marido rico de la familia llamado Voz este hombre tenía campos gloria a ser el Señor y ver la situación que estaban pasando Ruth le dijo a su nuera déjame ir al campo a trabajar déjame ir al campo déjame ir allá a explicar aquella mujer fue y comenzó a trabajar comenzó gloria a ser el Señor a ser gloria a Dios a comenzar a hacer el trabajo comenzó a comenzar a hacer el trabajo gloria a ser el Señor y ahí es donde comienza el Señor a trabajar vea como Dios está trabajando está todo rico en Moab de repente se muere la familia se muere el esposo vea esto me tiene que entender esto a esta mujer a esta mujer se le murió el esposo se murieron los hijos en la reserva ahora no tiene nada tiene otra opción o morirse o voy a la casa de Dios estando en la casa de Dios tiene otra opción o me quedo sentado o busco la manera de salir adelante lo dijo yo no voy a quedar a esperar a muerte yo no voy a esperar a que me mate que yo no voy a hacer eso lo dijo yo voy a ir al campo a trabajar porque también hay de gracia de nadie por ahí también hay de gracia de nadie por ahí lucha rica aleluya yo quiero que esté en ese punto cuando no voy a trabajar al campo no dice tal vez se encuentre a un hombre que tenga un ser y no sé que pueda avanzar y eso fue el físico que cuando decidimos entrar en Cristo hubo un hombre que nos estaba esperando hubo un hombre que nos estaba esperando su nombre se llamaba Jesús de la tarde Jesús de la tarde Jesús de la tarde Jesús de la tarde a lo de Dios a lo de Dios a lo de Dios gloria a tu nombre el problema es que cuando Ruth comienza a trabajar y comienza a trabajar Ruth llega a vos y la tira y eso fue un amor a primera vez wow que trabajador cuando vos se le encuentran dice a sus trabajadores no me la maltrate sabe la ley que había en Israel para la gente pobre los que espigaban tenían que hacer los espigos subírselo al hombre y llevarlos pero el espigo que se caía al suelo nadie lo recogía para que la gente pobre viniera y se los llevara para que el capitán no le pudiera decir nada ya que los criados no podían llevarse el fruto del campo pero cuando vos se da cuenta que Ruth está viuda que no tiene marido que la sustente que no tiene una descendencia que la empague este hombre dice a sus criados mira cuando se te caiga un malo cuando no lo recoja déjalo deja que la novita lo recoja deja que ella se lo lleve para su casa lo tremendo es que cuando no ni estaba en la casa simplemente sin hacer nada esperando la muerte de repente llegó Ruth con un manojo de espiga y le dijo aquí está la comida que vamos a comer pero hoy a que la mujer se quedó sorprendida y le dijo como tú lo hiciste es que el asunto no es esperar que la bendición llega el asunto es hacer caminar para conquistar la bendición hay gente que se espera se está despegando hasta que Dios haga el binario no, no, no hay que provocar que Dios haga realidad y ahí comenzó la misericordia de Bozo con Ruth era una ley caí en malojo y los criados no se los llamaban y él dijo déjenlo hagan como de la vista ciega que viene la babita y él lo recogía todo malojo caído nadie me podía reclamar porque estaba caído estaba en el suelo pero estaba bueno simplemente porque estaba caído cuando esta mujer se da cuenta cuando Ruth llega a la casa de la amiga y llega con aquella espiga ¿y qué pasó? dice es que hubo un hombre que me ayudó hay un hombre que me está ayudando entonces no me dijo esto va a parar en lo serio entonces dice la Biblia que cuando estando Ruth espigando se dio cuenta lo que vos estaba haciendo y le hace la pregunta ¿por qué ha llegado gracia en el ángel de ti? usted se ha preguntado ¿por qué es que yo le dije a usted que está aquí? usted se ha preguntado ¿por qué es que no hay otro más sino que a usted yo le escogió para estar aquí en esa hora? esta mujer le dijo señora ¿por qué hay gracia en tus ojos? y esta mujer le recordó te voy a recordar puntos en contra que yo tengo uno estoy viuda no tengo ley que me ampare porque no soy de Israel hay una ley que me condena por el mismo Dios de los novitas que me hace constituir separada de la bendición y vos sabías lo que estaba haciendo vos sabías lo que estaba pasando así como el padre de Sansón y la madre le dijeron a Sansón tú no puedes buscar un novio o esposa si no es en la casa de Israel no puedes ir con los filisteos con las ciudades vecinas porque eso es bendición Dios no lo acepta Dios no permite esas clases de cosas vos sabías la ley y vos sabías que estaba violando una ley en querer ayudar a una guaguita cuando la ley la separaba de la bendición cuando este hombre me pregunta y me dice ¿por qué hay gracia en tus ojos? aquel hombre le responde y dice porque me di cuenta que antes de irte a servir a tu Dios es pagano comenzaste a permitirte a servir a mi Dios antes de servir a aquello a irte a la donacrilla decidiste venir a la casa de Dios antes de quebrarte y coar decidiste venir a pedir a la luna a la luna y esto es lo que Dios le dio en cuenta cuando Dios pidió que decidiste para el pecado cuando Dios pidió que decidiste para la justicia desde el servicio que los brazos te separaste de la llana para la fiesta en sus ojos a que te salen en sus ojos por cuanto Ruth prescribió y se le impone Jehová una misericordia de alcanza que lindo es el Señor esta mujer tuvo la opción de quedarse en Moab y adorar a Dios es pagano volverse a pasar otra vez esta mujer se estaba arriesgando a todo a todo pero cuando él te hubiera en voz y aquella mujer dice ¿por qué hay gracia? vos le dices porque me di cuenta de lo que has hecho pronto no era me di cuenta que no la dejaste sola me di cuenta que preferiste servir a mi Dios que antes a tus dioses me di cuenta que renunciaste a tu nacionalidad renunciaste a tu creencia renunciaste a tus tradiciones por venir a entrar al pueblo de Dios usted cree que Dios no te compensa eso usted cree que Dios no mira que usted se está teniendo de tantas cosas hoy en día que a nuestro cuerpo le gusta gloria sea al Señor gloria a Dios por eso es que Satanás tiene un serio problema con la gente que verdaderamente cambia yo dije que Satanás tiene un serio problema con la gente que verdaderamente cambia ¿sabe por qué? porque esta mujer hizo un cambio de 360 grados para que usted me entienda para que entremos en calor esta mujer tal vez se derogaba y cuando entró a la casa de Israel ya no se derogó más a la gloria esta mujer tal vez antes iba a los baile pero cuando llegaba a la casa de Dios ya no fue los baile esta mujer tal vez hacía esta cosa pero cuando entró a la casa de Israel ya no lo hizo y eso fue lo que no se derogó esta es la gente que me gusta la gente que renuncia al pecado la gente que renuncia a su tradición la gente que le da por pasión y que hace y decide servirme si usted no lo tenemos yo ya no sé lo que me va de la mano que diga a qué gracia a qué gracia a qué gracia en sus ojos por eso es que la gente se pregunta cómo usted todavía no está muerto la gente se pregunta cómo usted ha cambiado tanto la gente se pregunta cómo es que usted todavía sigue en iglesia la gente se pregunta pero cuando la gente le pregunte cómo tú le haces simplemente le diré que hay gracia es que hay gracia es que hay gracia es que hay gracia es que hay gracia simplemente cuando la gente le diga cómo le hiciste para cambiar la gracia como el miedo no te va a hacer destruir a mi gracia simplemente la gente cómo se consigue la gracia separándose esta mujer no me importa que la gente diga yo voy a ir a adorar a ese Dios que me muestra esa mujer hay gente que quiere que hagamos lo que ellos quieren que hagamos a ellos les gusta hacer una cosa y quieren que nosotros también lo hagamos quieren meternos en el mismo círculo de ellos la mujer la primera la mujer de la nueva de María ella le dio un beso a su mujer y le dijo nos vemos te amo mucho pero yo me quedo con mis ídolos yo me quedo en la condición que me encuentro en esta aquí pero Rudy dijo yo no yo como a morir contigo si te voy a morir de tu sol pero yo sigo aleluya aleluya cuantas veces que Dios no quiso tener esta ni cada vez de un lugar para morir cuantas veces que Dios no quiso meterle una así esa es para no traer lo que Dios no sabía ella que la había quedado casi en la de su choco a la madre yo no me voy a morir todos los que se están muriendo yo no 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 alguien puede decir yo no 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 yo me voy yo me voy yo me voy yo sé que hay un río que me puede que se ahora Dios venga yo no me voy a que se muera todos pero yo aleluya pero yo no me voy yo tengo que hacer algo por eso es que salgo al campo a trabajar y Dios que tremendo es que en el campo fue donde le dio gracia en el campo fue donde le dio gracia por eso a los que le gusta estar sentado en la silla tengan cuidado porque los que hayan gracia son los que están trabajando al final al final de la gloria yo voy a estar tarde al final de la gloria yo voy a estar tarde aleluya cuando usted sienta que ya la sigan o que voló mucho que ya una pasada y de cagos de león porque yo no vine a aceptarte ¡cominata! 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 que bonito estar sentado mucho地 ¿ вышien y mi se volver a sentar? ¡cominata! ¡cominata! juz� 3 horas, hermano, eso es terrible, sentado 3 horas, 4 horas cuando llego aquí ya no quiero sentarme y tomar una hora y a mucha gente viene de estar sentado y le gusta volver a sentarme cuando yo me convertí, yo dije yo no vine a sentarme como todos los que no no me significan, pero yo vine a ser vida, amigo yo vine a ser vida, amigo el nombre de Luz significa la compañera fiel esta mujer no era cualquier mujer esta mujer no era fiel a quien sea y por lo tanto iba a ser fiel a su señor y lo que más me impresiona es lo siguiente cuando usted provoca que su bendición llegue usted mismo va a traer a la gracia con usted y vea lo que más me marcó de este mensaje fue lo siguiente y se lo voy a repetir lentamente y espero que me entienda y cuando usted lo entienda es un bonito de fuerte y amén sabe que el amor de un hombre rompió la ley de condenación el amor de vos que detuvo a Luz hizo que la ley que la condenara se rompiera ¿sabe por qué? porque vos dijo, bueno, tú no tienes nadie que te apoye tú no tienes familia tú no tienes a nadie que te pueda respaldar el tuyo y de pero mira, te digo una cosa, te voy a acercar de tu esposo por lo tanto me puedo casar contigo y ya no vas a dejar de ser bonita sino que ahora pasará al pueblo de Dios por eso es que yo he dicho que el amor de un hombre hizo que la ley se caba por eso es que el amor de Dios hace usted lo libró de la condenación lo libró del pecado lo libró de la muerte el amor de un hombre el amor de un hombre es que el amor quiere poder porque usted ha visto hombres que a veces se tiran al alcohol a drogarse y lloran y ahí vive pero cuando encuentras a una mujer que realmente lo ama la mujer lo hace cambiar aquel hombre dice esta mujer no se no se no se merece que yo sea así cuando ella me está demostrando su amor cuando una mujer cayó en depresión porque el marido la dejó porque se divorció porque pasó algo porque algo pasó viene alguien que la va a amar de verdad viene alguien que la va a respetar de verdad y cuando el hombre crece que el amor de este hombre la destaña por eso es que yo le digo que el amor de un hombre aleluya y toda la condenación de la ley porque cuando yo estaba condenado la vida dice que él me amó primero y ese amor rompió ese amor rompió la condena ya no hay nadie que lo pueda condenar ya no hay nadie que le puede decir que usted lo va a ir padeciendo el amor del video me va a multiplicar que usted se le diga a mí y es que por eso mucha gente no ha entendido que el amor lo puede todo ven aleluya ¿sabes cuál es el problema de nosotros? que nosotros no hemos entendido la clase de amor que Dios mantiene no hemos entendido ¿cómo yo sé que no he entendido eso? cuando todavía yo le hago caso a la mentira del diablo como yo he entendido eso que no he entendido el amor de Dios cuando me paro en el espejo y el diablo me comienza a decir tú todavía no has cambiado cuando la gente viene dice pero tú sí eres igual y cuando uno se la cree dice de verdad me he cambiado parece una iglesia y no hemos entendido el amor que Dios ha hecho con nosotros pero cuando usted ha entendido la clase de amor que Dios le tiene cuando el diablo le diga sigue siendo el mismo le diga, le diga le contó eso quisieras tú porque sabe que te estoy haciendo daño cuando venga uno de esos amiguitos supuestos amiguitos a decirle mira, lo que tú no estás y así es lo mismo dile, Dios te lo enfrenta porque ya no soy yo soy nueva criatura el amor de Dios me cambió el amor de él me saludo él rompió las cadenas él rompió las aburras no dejes que nadie los reúne cuando ya Dios lo hizo le hagan ¿qué van a tener que decir la gente de Ruth al saber que estaba casada con Dios? ¿qué le podrían decir? ¿eres muavita? no porque ahora había pasado a ser esposa de uno de las casas de Dios se rompió la cadena de maldición ¿por qué? porque ruda y no gracia diga conmigo a qué gracia en sus ojos a qué gracia en sus ojos vamos, dígale a qué gracia a qué gracia a qué gracia a qué gracia póngase de mí y diga a qué gracia en sus ojos a qué gracia en sus ojos si usted se ha preguntado por qué usted está en mi iglesia es porque usted ha ido gracia en sus ojos si usted se ha preguntado por qué es que usted ha cambiado tanto porque usted ha ido gracia en sus ojos si usted se pregunta por qué usted está cantando porque es porque hay gracia en sus ojos yo le he preguntado por qué es que yo estoy predicando porque hay gracia en sus ojos yo era mismo yo es merecedor pero hay gracia hay gracia hay gracia hay gracia y la gracia de Dios es la que es yo quiero que ustedes le digan tu me viste a mi Señor gracias gracias alucinar en la minoma que vos el Dios tuvo que permitir la muerte de los hijos del esposo de mi vida para que Ruth llegara al pueblo de Belén usted sabe quien fue Ruth la abuela de David la abuela del rey David usted ve cuando Dios hace propósitos como tiene que trabajar ahora usted entiende por qué ha sufrido tanto en su vida y ahora usted entiende por qué está aquí en esta obra a tu gracia en sus ojos a tu gracia en sus ojos hoy voy a decirle que es un asadero que agarró gracia en los ojos de Dios yo no sé, pero yo siento que hay gracia en sus ojos así yo estoy aquí predicando porque hay gracia en sus ojos Él me enamoró y continuó, me enamoró y no lo puede ser nada más que haya gracia gracias, gracias Señor, aleluya gracias, Jesús yo adoro, Jesús ya me enamoró y continuó, me enamoró tú me visteis tú me visteis tú me visteis cuando nadie me envió cuando nadie me envió Un cortado perdido en el pulso Un cortado tío en la calle